Como todos los otros municipios hemos tenido un recorte de alrededor del 30% en la primera cuota que fue en abril, que bueno, que nos asustó mucho porque en esta localidad 10 millones de pesos, que para nosotros ¿cuánto puedo hacer con ese dinero? Pero bueno, fue un sacudón de ese día y a seguir porque esto hay que seguirlo pero también tenemos la ayuda de los otros fondos para la salud, para la educación, para PICOR que eso sigue viniendo y bien, entonces bueno, por lo menos tenemos garantizado lo que es la atención al dispensario, la mantención de los edificios a través de FODEMED y bueno, con el PICOR darle de comer alrededor de 300 niños, tanto primaria como secundaria o sea que bueno, por lo menos ahí estamos trabajando en lo que nos compete a nosotros y bueno, las finanzas a pesar de que de estos recortes, bueno, gracias a Dios llegamos a pagar sueldos y al mantenimiento del gasto de toda la municipalidad no solamente de esta casa central, sino tenemos el jugado de falta, hay el área social pero bueno, estamos tranquilos y ahorrando como para cumplir con el proyecto del arreglo que dijimos, y en este momento estamos haciendo algunos arreglos de plazoletas Ahora... Cuéntenos, hay justamente prevista una inauguración en estos días En el Barrio Sur, que es una plazoleta que prácticamente estaba abandonada Bueno, la arreglamos, pintamos, pusimos juegos nuevos y la vamos a iluminar porque realmente tampoco... Y bueno, creo que el barrio está contento porque va a tener un espacio donde concurrir y juegos para que los niños se entretengan Una plazoleta que hacía, calculo, más de 14 años que no existía para nadie Entonces, bueno, le dimos un valor ahí al barrio